Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este día es un poco difícil para nosotros. No sé qué nos pasó, pero ayer Jessica llegó súper bien, nosotros estábamos súper bien. Y fue que como tipo 6 de la tarde sacáramos una cobija. De por allá del fondo. Que estaba súper escondida. Y empezamos con una estornudera impresionante. Y no hemos parado de estornudar. Dormimos inclusive... Cerca de aquí. Esto es un poquito para la mitad. Dormimos literalmente con la cobija. Yo dormí con la cobija al lado porque no me di cuenta. Y toda la noche la cobija me dice como... Hola gordo, estoy acá, te estoy enfermando. Este video se va a tratar de reaccionar a las confesiones de mis seguidores. Ustedes me dejaron unas confesiones en Instagram. Por si no me siguen, vayan a seguirme. Acá se los voy a dejar. Les voy a dejar también el Instagram de Jessy y el Instagram de Stephanie. Por ahí les dije que me dejaran sus confesiones. Que se desahogaran y todo. Entonces comencemos con este videillo. Confieso que me comí al hermano de mi ex. Él me hizo lo mismo y para más descaro, la embarazó. Confieso que me comí al hermano de mi... No, o sea, confieso que me comí al hermano de mi ex. A tu cuñado. O sea, se comió al cuñado. Y él le hizo lo mismo. Es decir, se comió a la hermana. Se comió a la hermana de ella. Y la dejó preñada. Y la dejó preñada. Yo de ti las espreño, mi amor. Eso es una tirada por las escaleras y listo, mami. Le dije a mis papás que iría al cine y me fui a acochar. Todos los hemos hecho, ¿no? Sí, pues todos les hemos dicho a mi... Tú nunca les he dicho, mamá, voy a tal lado y vas a acochar. Tú, mamá, voy a acochar. Voy a acochar, la verdad. Sí. No, yo no le miento a mi mamá. O sea, tú no lees mamá, voy a ir a acochar. Y cuando vas a acochar, ¿qué le dices? Voy a acochar. Ah, ok. Metí con mi entrenador de 28 cuando tenía 15 y tuve un susto de embarazo. ¡Mi amor! Yo sé quién es ella. Yo también. Oh, my God. Terrible, ¿no? Cuando era chica, dejaba que mi perra me chupe ahí abajo. Me das que acordarme. ¡Amigas! ¡Qué asco! Se acostó con un profesor solo para poder pasar su materia. Fue asqueroso. Yo hubiera querido hacer eso. Con Marcela. Total. Pero si no te tuviera a ti. O sea, sería chévere, ¿no? La verdad, él andaba enamorado a Marcela. En la primera clase era así. No enamorado. O sea, es que había una profesora que era muy bonita. De hecho, era muy joven. Tenía como 20 y pico años, ¿verdad? Bueno, se veía muy joven. O sea, ella se veía muy, muy, muy joven. Y era muy bonita. O sea, a mí me parecía muy bonita. Y era ese tipo. O sea, era como mi tipo. Era flaquita. Tenía cara bonita. Así, normalita. Pero tú ya estabas conmigo, ¿no? Obviamente. Y ya teníamos una hija. Obviamente. Pero eso no quiere decir que no me puede parecer lindo a alguien. Pero es que sí gustaba y tú estás diciendo que te gustaba. No, no, no. A mí no me gustaba. Me parecía linda. Ah, pues sí. A mí me parecía linda. No me va a gustar una profesora jamás en la vida. O sea, a mí me parece lindo el profesor de civil. Por eso. O sea, no es pecado que a uno le parezca lindo a alguien. Y de paso la más linda era. Bueno, entonces, a mí me parecía muy bonita ella. Y yo tuve un problema con ella, de hecho. Que yo le dije que no. O sea, yo creo que ese merece como un story time, ¿no? Total. Yo les voy a contar ese story time. Total, le dije que no sabía explicar. Burla. Entonces, pues a la final terminé perdiendo esa materia. Y volviendo a la ver. Como tres veces. Y la vi. Y la vi otra vez con ella. Y no es muy bien. Sí, yo la vi con ella. Sí. Y casi la volví a perder. Yo la vi con ella. Jamás. Obviamente, casi la volvías a perder. Que tú estabas re preocupado. Y al final, la vieja, tú pasaste de chiripa. Pues yo estaba preocupado. Era porque las evaluaciones de ella eran muy difíciles. Por eso. ¿Y cuánto sacaste? Y yo necesitaba, o sea, necesitaba pasar el parcial. 2,99. ¿Y cuánto sacaste? Necesitaba un 2,8 y nada. Saqué como un 3,7. No, no. 3,7, 3,9. En la materia, ¿cuánto sacaste? En la definitiva total. ¿Como un 3,2? ¿3,3? No, como un 3,5, 3,6. No, tú pasaste literalmente a tres. Que no. ¿No? Marcela, aprecie. Marcela, cuéntanos todo. Bueno, entonces total, pues sí, a mí me hubiera gustado como decirle como, hola, ¿cómo vas, tengo una propuesta? Y ella te dijera, eh, no. No, pero el novio es un ñero. De paso, el novio de ella era un ñero. Pero ñero es, un ñero es que se rapan acá, todos piquean calvos. Dices que Marcela. Así, súper hardcore, sí, así. Ando con un sugar daddy ruso y tengo un hijo de cinco meses con él. ¡Facturando, mi amor! Te respeto, amor. Así es. Te pedimos. Me escapé de mi casa en la noche para ir a quedarme en la casa de mi novio. Amor, ¿cómo no te pillaron? Bueno, ¿cómo se escaparon de acá? Total, amor, yo nunca he podido escaparme. Bueno, yo nunca he podido escapar. Ah, sí, amor, yo me he escapado de mi casa. Sí. ¿Y cómo? Si dormías en el mismo cuarto que tu mamá. No, cuando yo dormía en el otro cuarto. ¿Te acuerdas? En el que tú me rompiste la cama, mardita. En esos tiempos, yo me escapaba, era por la puerta de atrás. La de la cocina, ¿te acuerdas? Sí. Esa puerta era de... Pero te pillaban. De coso. No, no me pillaban, que era lo parte de todo. Yo le... Yo hacía así a la puerta, o sea, yo le daba como un impulso. Pero no te pillaron nunca. Quitaba y abría y dejaba como entrecerrada. Pero yo lo hacía tipo una de la mañana. ¿Y por dónde te ibas? Amor, para donde... Si no estoy mal, para donde una amiga que se llamaba Brianna. O no sé, no sé, para dónde hijo de puta me iba. O algunas veces creo que me iba, era... Ah, ¿parita? Sí. Pero no te pillaban cuando regresabas. No. Y una vez, lo hice con la moto. Yo la moto la dejaba en el Porsche, se puede decir, de mi casa. Y yo lo que hacía era sacar la apagada. Y cuando ya iba bien abajo... ¿No va a decir que no te pillaron? No, nunca te pillaron. Pero tu mamá no sabe. Doña Emil, sí. Nunca me pillaban. Señora mía, dice, mire, mire la clase ahí. Mami, lo siento. Oh, my fucking God. Es la persona que yo conozco, con la que yo estudié. Y literalmente, ¿qué conozco full? Y conozco, amo a mi novia, pero me como con otra. ¡Mor! Fue novia de... ¡Cállate! Que tú lo eliminas y ya. Ya veníamos de la tarde, no, pregreso, no, sí. No, amor, eso es confecciones anónimas. ¡Mor, no lo hagas! Para él que tiene novia. Si no, termina tu pinche novia y coleas con todo el mundo. O sea, el hombre que más ha estado enamorada es prohibido. Tiene esposa. Y aún no lo supero, aunque tengo a mi familia. No, superarlo. Es difícil, tú lo debes saber. Sí, claro. Yo no tengo a alguien que no haya superado y que todavía ame, porque no, o sea, no la tengo. Estar tan encocorrado de alguien, yo creo que a mí me hubiera pasado con Stephanie. Si Stephanie no me hubiera vuelto a buscar, si Stephanie no... Ajá. Y yo estuviera ahorita con otra persona, de pronto estaría pensando en ella. No obviamente mucho, pero sí, obviamente me llegarían recuerdos. ¿Qué fue que puta? Sí, o sea, es que eso pasa con personas que lo marcan a uno de verdad. ¿A ti no te pasa, amor? No. ¿Amor, no extrañas esos 21 centímetros? No. Te respeto, amor. ¿Qué huele quemado? No creo que sea acá. ¿Qué huele quemado? Son los vecinos que se hacen almuerzo a tiempo. Pero estás haciendo como chinchurra, ¿verdad? ¿Te huele quemado? Como a chinchurro. Siguiente, confesión. Confieso que solo quería algo pasajero con una persona y ahora hasta acá se estoy buscando. Oh, monstruo. Me pasó, amiga, me pasó. Yo solamente quería plata. Empiezo a compartir los fetiches de pies con mi novio. Qué bueno es eso, ¿no? Es que yo no entiendo qué placer le ven a chupar los pies. Es que no es el placer, sino, digamos, les parece muy lindo. Sí, yo creo que es morbo, yo creo que es más morbo. Yo qué, a mí me excitarían los pies así, pero muéstralos. Háselos tú. Por mis pies son impresionantes. No, páguenme y se los muestro. Sonido. Es que mira la diferencia. Y yo puedo hacer un sonido, mire. Están como sucios. Esperen, ya no les muestro el sonido. No sé si se alcanza a escuchar. Qué horror. Es un hueso, sí, moro, es un hueso. Pero es que mira la diferencia. Esto se puede ver bonito, sexy, pero es que mire tú con cueritos. Pues me mando a hacer un pedicure. Porque nadie te va a chupar los pies así. Confieso que le coché con mi boca a mi novio. En ese entonces, ahora mi actual esposo, en la banqueta de mi casa. Defina esa banqueta como acera de mi casa. Qué emocionante, ¿no? Yo lo más emocionante que he hecho es en un carro. Tú lo más emocionante. En la casa. Ay, amor, te falta tanto camino. De verdad, en la casa. ¿En la casa? De verdad. ¿Casa ajena? Yo lo más emocionante. Y no, mejor no lo digo. Porque no fue contigo. No estamos en verdad o shot, la verdad. Así que tienes que decirlo. No fue conmigo, qué mardita. Yo sí te amo mucho. ¿Fue contigo? Lo hizo con ese mal... Ay, qué porquería. Ay, no, quítate. Pero si ve, si ve cómo se pone. Y qué asco, no sé nada. Pero si ves cómo se pone. Ay, qué porquería. ¿Por qué te lo imaginas? No sé por qué, pero me lo imagino. No te lo imagines. No es para que te lo imagines. That is so fucking gross. Uy, no. Siento que estoy besándose mal. ¿Qué? ¿Qué vergas? Tengo cara de... ¿Qué? No. Uy. No lo dije yo. Tengo a mi novio y nadie sabe que soy bisexual. Amiga, coméntale que eres bisexual. Hay que guardar secretos. Stephanie es bisexual y ella... Y ya lo aceptó. Ya me lo aceptó. Y me dijo, amor, yo soy bisexual. Y yo, amor, está bien. No te voy a juzgar. No soy Dios para juzgarte. Amén. Amén. Amén, amor. Amén. Cuando tenía tres años, mi papá intentó secuestrarme en dos ocasiones. Él no es tu papá, amor. No es tu papá. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Ok. Soy la moza de mi exnovio. Soy la moza de mi exnovio. Yo soy muy lento. Soy la moza de mi exnovio. Pues el exnovio de ella tiene novio y es la otra. Oh, my God. Morate también te los pusieron. Sí, total. Me pasó, amiga. Te comprendo. ¿Te pasó? ¿Tú eras la moza de tu exnovio? No era moza, pero el mozo. ¿Tú eras el mozo de tu exnovio? ¿De quién? ¿De quién? Tú estás clara que cuando tú me escribiste, no habías terminado con Camilo. Yo terminé con él el 31 de diciembre. ¿Y te escribo el 31 de diciembre? No. Tú no terminaste con él el 31 de diciembre. Tú terminaste con él después. De hecho, no. ¿Cómo es? ¿Camilo? De hecho, yo... Camilo aparece. De hecho, yo tengo pruebas de que yo terminé con él el 31 antes de las 12. Literalmente al 31 yo te escribí el primero. Yo por eso digo, termine primero con una persona y después se meten con la otra. Así al mismo día, pero... Así es el día siguiente, amigos. Termina. De hecho, yo di el feliz año y me fui corriendo en un taxi para la casa de mis amigos porque íbamos a salir a una discoteca. Y estaba a esto de montarme al taxi para irme a la discoteca cuando me llamo, cuando me escribe. Le llegue el mensaje. Me dice, hola. No, fue hola, feliz año. Y literalmente, o sea, fue como de película porque yo estaba a punto de subirme al carro, ya todos estaban... ya todos estaban subidos y me estaban esperando como, papi, ¿pa cuándo? Y yo vi el mensaje y yo me quedé así de como en shock, amor. Porque llevábamos cinco meses sin que ella ni siquiera me decía un hola. No, no sean caca que yo te dije a ti en tu cumpleaños, feliz cumpleaños, Luisa, espero que la pase bien. Y tú me dejaste en un visto horroroso. Bueno, sí. Y pues sí, o sea, yo me quedé así como en shock, yo. ¿Qué querras? Está piruada. Y yo llegué y le dije a todos como, vean, vean la que me escribió. Y todo el mundo fue como, déjela en visto, no le contestes. No, tú lo que les dijiste fue, ¿a qué no adivinan quién me escribió? Y todo el mundo, no, déjela en visto, no le contestes que yo le quedé. Sí, obviamente yo lo voy a dejar en visto. Y me monté. Hola, feliz año. Hola. Yo, hola, ¿cómo estás? Y sí, amigos. Dicen que... Oh my god. Hacía el delicioso con mi hermanastro y era lo mejor. No, yo no puedo. Solo he tenido dos trabajos en mi vida y a mis dos jefes me los comí. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Por mi tercero. Esta tipa no puede conseguir más trabajo. Tuve una relación con un niño y después en una cena familiar nos presentaron como primos. Oh, no lo hagas. Confieso que tengo cierto grado en infomanía. Mucho también. He pensado en engañar a mi novio, ¿tú lo has pensado? Si a ti te gusta otro hombre y ya no quieres estar con ese mismo hombre, pues deja ese y ya y vete con otro. Lo que no te da él te lo puede dar el otro. ¿Tú lo vas a pensar en ella, en tu pareja? Aunque me parecía demasiado con herrea porque, o sea, siento que a veces uno ilusiona a una persona y la persona está súper ilusionada y dejarlo así de la nada es muy hijo de puta. ¿Tú has pensado en engañarme? ¿O en engañar a alguna pareja tuya? Obviamente. ¿Sí? ¿Tú has pensado en engañarme a mí? En la relación pasada, sí. ¿En cuál pasada? ¿En cuál de tantos? En la antes de dejarnos. O sea, ¿cuándo estaban ustedes dos de novio? ¿Pensado en engañar a nada? Sí. Pues, ¿qué responsabilidad tenía contigo nada? Pero pues estaba ilusionada, ¿cómo dijiste? Sí, claro. Y yo sé, eso es demasiado con los rapes. Y entonces, ¿tú por qué me dices, o sea, por qué te pusiste indignado cuando yo no te engañé? No te engañé. Pensaba en engañarte. No estaba con planes de engañarte. Pero era una posibilidad. Pensaba en engañarte, pero... Era una posibilidad. Pero nunca te engañé. Es una cosa muy diferente. Lo pensás. Además de eso, yo tuve novias anteriores a las cuales se engañé, entonces... Yo no... Yo pues con Luis nunca pensé engañarlo. Y nunca lo engañé, ¿tú lo sabes? Sí, claro. Hay mucha gente que se ilusiona. Amigos, comenten si ustedes piensan que lo que Estefan hizo fue engañarme. Ella estaba conmigo, ¿sí? Y... Lo terminé. De la nada empezó a salir. No empezó a salir, sino se empezó a hablar o... O sea, empezó como... A tener una amistad. A tener una amistad con el hombre con el que después estuvo después de dejarme a mí. Entonces, opinen. ¿Ustedes piensan que eso es engañar o simplemente fue correcto el haberme ya dejado y haber estado con él? Es que yo siempre he dicho eso, por lo menos. O sea, sí, obviamente es correcto. No, y ahorita lo dije. Por lo menos yo no tuve nada con la persona hasta que yo te terminé. Yo dije, yo prefiero terminar Luis y después... Pero igual, o sea, con el hecho de tener ya... Una amistad. Es engañar. No, pero... No sé. Es que... No, una amistad. ¿Tú te puedes hablar con una persona? Bueno, sí, o sea, es que... Y después te puede gustar. O sea, tú ya no estabas enamorada de mí y te gustó otra persona. Oh, my God. ¿Te gustó otra persona y preferiste dejarme y luego se te metiste con él? Sí. Yo siento que necesitas un retiro espiritual para que dejes este movimiento. Total, sí. El todavía tiene un guardaodio. Si tienes alguna cabaña o algo donde hagan retiros espirituales, escríbenos, por favor. Una vez mi novio y yo hicimos el frutifantástico. Ese me gusta el frutifantástico. Me gusta esa frutifantástico. Una vez mi novio hicimos el frutifantástico en el trabajo de su mamá. Nos vio la policía, nos pilló y nos llevó. Oh, my God. ¿Aún no lo pueden meter preso? Obviamente porque cochar el lugar público es un delito. ¿Hacer lo que Dios dice es un delito? Déjenlo en los comentarios. Estoy muy enamorada y es la primera vez que te contesto por alguien. Ay, amiga. Te van a engañar. Bueno, y espero que les haya gustado mucho este video. Déjenos abajo en los comentarios cuál fue su confesión favorita. ¿A quién no les gustaría tener más en el canal? Es que a Luis. Ya saben, si les gustó este video, dejen un like. Comenten su parte favorita, como ya les dije. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por estar acá. Chao. Y cuando vas a cochar, ¿qué le dices? Voy a cochar. Ah, ok. Y cuando vas a cochar, ¿qué le dices?